¡Hola Lolita! ¿Te vas a quedar más tiempo o no? No, no creo que te movieras más tiempo porque ya me tengo que... Tengo que hacer listas. ¿De verdad? Oye, que las... Ay, ¿ya sabías de la lunada de la noche esta noche? ¿Nunada? ¿Qué lunada? La que va a haber hoy en la noche. Van a estar vaciando. No, no sé. Ay, no es cierto. ¿Por qué no lo vas a acompañar? No, de verdad. ¿Sí? Ahora sí. Como que hiciste, me agarraste en curva. Tienes que ir con nosotros. No te vayas a México. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que... Ahora sí. Me vine a despedir. De Acapulco aquí, bien rico. Lo que pasa es que... Tengo... Tenía el tiempo. Medido, ya. Mis días medidos para... Ya mañana entrar a trabajar. Oye, pero no, que mala onda. Tienes que ir con nosotros. Ay, ya ni me digas. ¿Quién va a ir? Mira, va a estar Antonio, Larry Monarre, Paz, Fincerito. Van a estar muchísimos. Tú tienes que ir despedida. ¿Lápica total? Sí, no. Va a estar esa buena onda. Tienes que ir con nosotros. Ay, perdón. De verdad, me los... Mira, me los mando a saludar. Pero pero no es mala onda. No, no es mala onda. Es que... No, no puedo ir. La verdad, tenía ya mi tiempo médico. Ya, ya. Mis días. ¿De que ya mañana tengo que entrar a trabajar? Oye, ya se me hace tarde. Ya me tengo que ir. Ya te vas a ir. Ya te voy a dejar. ¿Para qué? Pues para alistarte. Tengo que ir, sí. ¿Pues a qué me va a hacer? Pues ya. Ya. Ya, he visto que en diez minutos. Bueno, que te diviertas, ¿eh? ¡Métete! ¡No, no, no! ¡Mala onda! ¡Mena onda! ¡Má! Y yo oyendo el rock latino, esa música que nos lanza a bailar al infinito En un tren hemos llegado, dentro de un vagón de ruta Recorriendo las ciudades con la música en la ruta Y es que mi banda toca mal, pero con emoción latina Porque es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Dejen de estar así Bailando runny, runny Y mi banda toca mal, pero con emoción latina Porque es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Unas veces con la luna, o que cantas con el sol Pero siente la cantura de la música del rock Emotiva la frontera, con las máquinas casadas Pero no tiene importancia si la música nos salva Quiero estar contigo, oyendo el rock latino Es la música que nos lanza a bailar al infinito D chorus de la música en la música El ritmo del amor y es el ritmo de la música Y mi banda tocará Salgo pegada Porque es lo que nos da corta Y en frecuencia modulada Quiero estar contigo Oyendo el rock latino Que es la música que nos lanza A bailar al infinito Y que no es Happy Dailando Run me, run Happy Casi con esa tardanza Que no puede ser Es que venía atrás de mí un perro ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Sí ¿Qué buena hora? ¿Viniste de traje? Muy buen detalle de su parte Salchichas ¿A poco se pueden asar ahí? ¿Saben ricas? Claro que sí Las salchichas y los bombones Y los bombones No, no, espérate Llévales esta Y se agarran y se rompen las alchichas Esto está muy buena Ya, ya ¿Se les va a abrir? Esta estaba abierta A ver Sí Pásenla Pasándola Pasándola Oye, le quedo quemadita, eh Pasándola Es que la verdad Aprovechó Chameándola aquí en la playa Moviendo la pan Oye, qué buen detalle Gracias, qué linda A nadie más se le ocurrió Antonio Tú ya tienes Es lo que estoy viendo Que nadie trajo nada ¿Qué entiendo? Pero ahí trajimos hambre ¿Qué hambre? ¿Alguien se quedó sin copa? ¿Por qué no nos cantas una canción? Venga, venga Venga Noto cómo cambia tu voz Cada vez que me confiesas te quiero Somos mundos en aproximación Orbitando con el mismo fin Choque ciego de universos de amor Con caricias soltatorias y lentas Que nos pone el corazón en la boca Y transforma el aire en elixir ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva La unfrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy aquí? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Y una vez más firmas Que nunca se termine este sueño Que nunca se termine este sueño ¿Qué será? Que nunca se termine este sueño Son los hijos de un Dios menor Sin respeto por las reglas del juego Que se absorben como polos opuestos En el círculo de la pasión ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Da un frango en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir? Si me falta el huracán de tus besos Te quiero, quiero Corazón a la deriva Loco con las nubes del cielo Luna de marfil Haz que nunca se termine mis sueños Déjame seguir Solo un poco más Corazón a la deriva Da un frango en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir? Si me falta el huracán de tus besos ¡Bravo! ¡Ea, ea, 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 ea! A mí me late Era este A mí me late que Lucero está enamorado De una mar de tu cuerpo Lo que no me late Día de tu cuerpo Es un frango en la mar de tu cuerpo Da un frango en la mar de tu cuerpo Gracias.